Agárrate fuerte porque la Marina de Estados Unidos acaba de revelar algo realmente asombroso. La Marina siempre ha estado en la vanguardia de la innovación tecnológica, pero este nuevo descubrimiento lleva las cosas a un nivel completamente nuevo. Según uno de sus oficiales, han conseguido crear una tecnología que les permite modificar el espacio-tiempo e incluso abrir un portal con ella. Las implicaciones de estos avances son enormes, y no es de extrañar que otros países lo estén observando con gran expectación. ¿Cómo ha logrado la Marina estadounidense esta increíble hazaña? ¿Y por qué no se ha informado de ello al público? Acompáñanos en esta inmersión en el mundo de la tecnología punta de la Marina y descubre los secretos de este alucinante adelanto. Cuando la Marina de los Estados Unidos entra en el juego de la tecnología, podemos esperar grandes resultados. Han creado algunas de las tecnologías más impresionantes, como su láser de defensa para drones. Pero ese es solo el principio. La Marina ha estado trabajando discretamente en algunos proyectos secretos, y uno de ellos es el generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia. El hombre detrás de estos extraños inventos es el Dr. Salvatore César País, cuyas creaciones incluyen reactores de fusión compactos, generadores de campos electromagnéticos de alta energía, superconductores de alta temperatura y generadores de ondas gravitacionales. El dispositivo de fusión del Dr. País se encuentra entre un puñado de tecnologías extravagantes apodadas las patentes OVNI, que de alguna forma u otra han sido perseguidas por la Marina estadounidense. Y el generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia funciona utilizando generadores de sonidos y emisiones de microondas para hacer vibrar una envoltura llena de gas, generando campos electromagnéticos. A medida que estos campos interactúan, producen fluctuaciones del campo gravitacional que podrían revolucionar nuestra percepción de la física. En 2018, la Marina de Estados Unidos aprobó un diseño de una increíble nave submarina aeroespacial con una velocidad y manobra habilidad sin precedentes. Este extraordinario vehículo tiene forma de cono y puede operar sin esfuerzo en cualquier entorno, ya sea agua, aire o espacio, sin dejar ninguna firma de calor. La clave de su increíble rendimiento es la formación de un vacío cuántico a su alrededor, que genera un denso campo de energía polarizada que repele cualquier molécula con la que entre en contacto, sea cual sea el medio. Según una revista de estudios, la manipulación de las fluctuaciones del campo cuántico en el estado energético del vacío local ayudaría a reducir la inercia de la nave y disminuiría drásticamente cualquier resistencia elemental, lo que le permitiría alcanzar velocidades increíbles. El inventor de la nave cree que si se pudiera diseñar la tecnología de creación de vacío, podríamos diseñar el tejido de nuestra realidad al nivel más fundamental. Esto podría conducir avances revolucionarios en la propulsión y la energía aeroespacial, así como otros resultados que alterarían la realidad. Este alucinante invento se patentó como dispositivo de reducción de masa inercial. Esta tecnología propone manipular las fluctuaciones del campo cuántico para reducir la masa de inercia y gravitatoria de un vehículo, desbloqueando esencialmente el potencial para alcanzar velocidades sin precedentes. La razón por la que la velocidad de la luz se considera un límite de aceleración universal es que, a medida que un objeto se acerca a ella, su masa aumenta infinitamente, lo que requiere una cantidad interminable de energía para seguir moviéndose. La capacidad de disminuir la masa podría revolucionar el futuro de los viajes espaciales, permitiendo a la humanidad viajar más allá de nuestro sistema solar más rápido que la luz. Imagina las posibilidades de explorar galaxias lejanas y descubrir nuevos mundos con facilidad gracias a este invento revolucionario. El Dr. Salvatore César País es un hombre con visión, y sus inventos son nada menos que revolucionarios. Cada creación se basa en ideas similares, y las tecnologías que las hacen posibles son igual de innovadoras. Una de estas es un sistema superconductor a temperatura ambiente que describe en un artículo publicado en 2019. Con este sistema, la superconductividad puede producirse a temperatura ambiente, lo que cambiaría las cosas para el mundo de la ciencia y la tecnología. Otro de los inventos de país es un generador de campos electromagnéticos que podría crear un escudo prácticamente impenetrable, protegiendo tanto los activos militares y civiles marítimos y terrestres como los espaciales. Este escudo podría ofrecer protección frente a toda una serie de amenazas, como misiles de crucero, misiles balísticos antitanque, satélites militares e incluso asteroides, lo que lo convertiría en una verdadera fuerza a tener en cuenta. Todas las tecnologías creadas por el Dr. Salvatore César País son alucinantes, pero la que destaca por encima de las demás es la nave submarina aeroespacial. Se dice que rompe las leyes de la física tal y como la conocemos y tiene un rendimiento fuera de este mundo. Cuando consideramos todos sus inventos juntos, parecen los bloques de construcción de un vehículo que la humanidad nunca ha visto antes. Es como si vislumbráramos las capacidades de un ovni, pero resulta difícil comprender cómo surgieron estos inventos. Sin embargo, el Dr. País afirma que puede guiarnos por el camino de la comprensión de este tipo de tecnología. Sus revolucionarias creaciones han suscitado debates en todo el mundo y han despertado interés internacional por sus posibles aplicaciones militares y energéticas. Con todo, algunos escépticos han cuestionado la viabilidad de estos avances, especulando que se trate de un engaño destinado a embaucar a los rivales de Estados Unidos. A pesar de ello, la legitimidad sobre este desarrollo tecnológico ha sido confirmado por el jefe de tecnología de la empresa de aviación naval de Estados Unidos, que dio fe de su realidad en su recurso ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Subrayó la importancia de estos inventos para la seguridad nacional y la competencia mundial. A pesar de ello, muchos físicos y científicos siguen mostrándose escépticos y dudan de la validez de estas afirmaciones, que consideran infundidas y poco científicas. El gobierno lleva varios años investigando tecnologías similares relacionadas con algunos de los trabajos de país, lo que demuestra que estas ideas no son totalmente nuevas y pueden tener cierto mérito científico. Aunque estos diseños siguen estando al margen de la ciencia, merece la pena seguir explorándolos, ya que podrían revolucionar nuestra forma de pensar sobre la tecnología y sus aplicaciones. No obstante, diferentes personas han propuesto diversas teorías sobre los diseños de Salvatore Paez. Algunos los ven como visionarios, con el objetivo de adelantarse para cuando estas tecnologías acaben siendo viables. Otros sostienen que podría tratarse de un producto de un invento imaginativo y de sus ingenuos jefes de la marina. Sin embargo, solo podremos llegar al fondo de la cuestión escuchando directamente al propio Paez. En un artículo de la revista Plasma Science Journal, Paez desarrolla su trabajo en un reactor de fusión compacto que, en su opinión, podría generar una ganancia energética neta, un avance significativo en la producción de energía si realmente es posible. Al igual que sus otros diseños, Paez afirma que este reactor revolucionario utiliza el movimiento controlado de materia cargada eléctricamente mediante vibraciones aceleradas y o giro acelerado, sometiendo veloces transistores de aceleración para generar campos electromagnéticos de alta intensidad. En este caso, estos campos calientan y comprimen el plasma dentro del núcleo, dando lugar a niveles de producción de energía inalcanzables en la actualidad. El Dr. Salvatore Paez ha centrado sus ideas innovadoras en lo que él llama el efecto Paez. Afirma haber descubierto la forma perfecta de hacer girar campos electromagnéticos para contener una reacción de fusión, revolucionando potencialmente el consumo de energía y la producción de energía. A pesar del escepticismo de los expertos, el Dr. Paez incorpora el efecto Paez a sus inventos, y la Marina estadounidense ha tomado nota, realizando durante tres años experimentos con sus diseños. Según funcionarios de la Marina, algunos de los inventos eran incluso operativos, pero no está claro hasta qué punto. Timothy Bulley, especialista de la División de Aeronaves del Centro Naval de Guerra Aérea, ha proporcionado más información para confirmar la realidad de los inventos del Dr. Salvatore Paez. Según Bulley, el generador de campo electromagnético de alta energía fue probado entre 2016 y 2019, por un equipo de 10 ingenieros y técnicos, con un coste de 510 mil dólares. Pero tras 1.600 horas de pruebas, no se pudo verificar el efecto Paez, lo que convirtió el proyecto en un fracaso. A pesar de ello, no está claro qué pasó con el dispositivo probado, aunque los documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información sugieren que puede haber sido trasladado a otro departamento de investigación dentro de la Armada o Fuerza Aérea. En cualquier caso, el furor que rodea los inventos de país no garantiza su viabilidad ni su aplicación, ya que sus ideas carecen del apoyo sustancial de los escépticos. Algunos expertos creen que la cantidad de energía necesaria para los campos electromagnéticos y los métodos de propulsión que describe superan los límites actuales de la tecnología disponible. En consecuencia, por ahora, hacer realidad las ideas de país parece casi imposible. A pesar de la información que ha salido a la luz indicando que la marina está examinando los inventos del doctor, no todo el mundo está convencido de su mérito. Una de esas personas es Carl Willis, ingeniero nuclear e ingeniero superior de investigación de una empresa que está trabajando en una nueva fuente de neutrones de fusión para el ejército. Según Willis, el trabajo de país es un ejemplo de ciencia patológica, un fenómeno caracterizado por pruebas débiles, afirmaciones sin sentido y una falta de redacción técnica significativa. Willis señala que la literatura en torno a los dispositivos de fusión por comprensión de plasma contiene jerga inventada y afirmaciones que contradicen la física básica. El doctor Willis continuó expresando su escepticismo hacia el trabajo del doctor país, afirmando que el tema ha estado plagado durante mucho tiempo, de malentendidos y de lo que él llamó ciencia patológica, como el concepto de energía del vacío. Willis llegó incluso a sugerir que el doctor podría estar bebiendo Kool-Aid o suscitando polémica a propósito. A pesar de las credenciales de país y del apoyo gubernamental, Willis sostenía que el trabajo no tenía sentido y que las circunstancias que lo rodeaban solo planteaban más preguntas sobre quién se beneficiaría de él. El doctor Charles Collett, profesor adjunto de física del Muhlenberg College, especializado en la investigación experimental a baja temperatura del estado cuántico de imanes moleculares, también expresó sus dudas sobre las invenciones del doctor país, haciéndose eco del escepticismo de otros expertos y físicos que han opinado sobre el asunto. El doctor Collett reconoció que el fundamento teórico del efecto país no es descabellado. De hecho, cualquier materia cargada que sufra una aceleración significativa lo producirá. Sin embargo, también destacó las posibles dificultades sustanciales de ingeniería para crear un dispositivo capaz de generar fuerzas electromagnéticas tan elevadas. Collett concluyó que las afirmaciones sobre la coherencia cuántica macroscópica parecen sospechosas y no entiende cómo esa interacción podría dar lugar a ninguno de los efectos declarados. En resumen, Collett opina que si bien los inventos pueden ser un logro de ingeniería apasionante, el resto de afirmaciones son extraordinarias y requieren pruebas extraordinarias. Actualmente nos encontramos en una encrucijada. La tecnología y diseños del doctor Salvatore César País son indudablemente notables y representan un avance tecnológico significativo. En cambio, otros expertos científicos y físicos se oponen a ella, afirmando que es improbable que funcione. No obstante, se ha sugerido que las patentes del doctor País podrían ser un velo para tecnología alienígena, sobre todo teniendo en cuenta los recientes informes sobre posibles encuentros con artefactos extraterrestres. Sin duda es una idea descabellada, pero si fuera cierta, el impacto sería enorme. Con el impresionante historial de investigación del doctor País, que incluye credenciales que impresionarían a Nikola Tesla, no hay duda de que su trabajo podría asombrar a gente en todo el mundo. ¿Qué piensas de su trabajo? Nos encantaría conocer tu opinión en la sección de comentarios.